Así es, finalmente se cumplió. Aquí estamos en el estreno de Batman contra Superman. Y aquí sí hay mucho que decir. Debo decir que me preocupan tres cosas de la película. La primera, Batman. No puede ser que cambien el Batman que hizo Chris Nolan, lo cual me parece una verdadera obra de arte. No confío en nada porque lo tenemos a Superman. Superman es un superhéroe para mí aburrido, sin chiste, superteto, que todo lo hace bien y que... O sea, ¿qué onda con él? ¿Siempre están peleando con alguien en otro planeta o algo así? No lo sé. No me parece un personaje interesante. Luego tenemos la tercera cosa que me preocupa. Contra. Batman contra Superman. O sea, son los dos más grandes superhéroes de todos los tiempos. ¿Por qué se van a pelear? ¿Quién es el estúpido que no conoce al otro? Hoy lo averiguaremos. Finalmente, lo que más me preocupa de la película es el director, Zack Snyder. Ha dirigido Sucker Punch, ha dirigido la anterior de Superman, ha dirigido una de estas superhéroes que no me gustó tampoco y una de unos búhos. Yo no entiendo cómo el director, Zack Snyder, hizo esa película muy malona de Sucker Punch. Sucker Punch eran mujeres en minifalda con armas. ¿Quién puede arruinar una idea así? Sí, Zack Snyder. Entonces, vamos a ver qué logra Warner, porque a todas de uas se ve que su único intento es poder vencer a Marvel. Ni dudo que lo logren porque siento forzada esta película. No ha habido una construcción de los superhéroes anteriores. En fin, recuerden esta cara. Mi expectativa es baja. Esperemos que me cambien la perspectiva que tengo, la idea que tengo y lo averiguaremos en los créditos finales. Nos vemos ahorita. Lo logramos. Y así termina el Super Batiría y el Super Batipremier. Bien, si tomamos en cuenta la baja expectativa que tenía por lo que ya vieron hace unos segundos, la película es excelente. La película sale muy bien librada. La película funciona muy bien. Batman se la creo, Superman se la creo. Está bien, admito que este es el mejor Superman que he visto en todas las películas, en toda la historia de Superman. Creo que es la mejor película de Superman. Obviamente no es la mejor película de Batman. Y bueno, aún así se siente forzado que aparezcan personajes. Tiene la clásica parte aburrida donde destruyen toda la ciudad. Pero si sobreviven a eso la pueden pasar muy bien. Creo que el problema sigue siendo típico. Va Superman siguiendo a Bruce Wayne y se distrae viendo una televisión. Sí, si eres Superman seguramente te vas a distraer viendo la televisión. Pero bueno, o también todo se hubiera arreglado si hubieran platicado 5 segundos. Pero entonces no habría película. Como sea, vengan a verla, disfrútenla mucho. Creo que la gente va a salir contenta. ¿Les gusta o no les gusta Superman? Y bueno, nos estamos viendo para el próximo Créditos Finales. Adiós. Gracias.